Durante la ceremonia de conmemoración del 192 aniversario de la Armada de México, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de trabajar con el Poder Legislativo para definir un marco jurídico que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus labores de apoyo a la seguridad pública. Como presidente de la República he asumido el compromiso de que cada soldado, cada piloto y cada marino, obtengo la preparación adecuada para el desempeño de su tarea. Con la ampliación y equipamiento de esta Escuela de Aviación Naval, proveemos la infraestructura necesaria para la formación de oficiales pilotos aeronavales. Con el mismo propósito de impulsar la formación de los marinos de México, creamos la Universidad Naval de la Secretaría de Marina y modernizamos las instalaciones de la heroica Escuela Naval Militar en Veracruz. Así como es mi deber garantizar el fortalecimiento permanente de nuestras Fuerzas Armadas, también es mi obligación como Jefe del Estado mexicano asegurar que la actuación de todos sus integrantes se desarrolle en un marco jurídico adecuado. Como presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, refrendo mi compromiso de trabajar con el Poder Legislativo para definir un marco jurídico que dé certeza a nuestros soldados, pilotos y marinos en sus labores de apoyo a la seguridad pública. El mandatario reconoció a los más de 55.000 elementos de la Armada de México que realizaron acciones de rescate y atención a comunidades afectadas por los terremotos de septiembre. Durante el pasado mes de septiembre, la ejemplar labor de nuestros soldados, marinos y pilotos se hizo evidente una vez más con sus acciones de rescate y atención a las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron al país. Su valiente y oportuna intervención auxilió a miles de personas y brindó alivio a las familias mexicanas. En el marco de esta conmemoración, reitero mi mayor agradecimiento a los elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en las actividades de rescate y resguardo de la población afectada por los sismos. Los felicito por haber demostrado vocación de servicio, responsabilidad social y, lo más importante, amor por México. Sepan que para el pueblo de México, contar con marinos, soldados y pilotos profesionales y altamente capacitados es motivo de confianza, certidumbre y fortaleza. Felicidades a la Armada de México en este nuevo aniversario.